Buena cambros, hoy quiero dar un aviso innecesario que a casi nadie le importa, y es que me tomaré un descanso de subir vídeos, ya que quiero descansar en mis vacaciones, y pasar más tiempo con mi familia en vez de subir vídeos para mi canal principal. Y si, se que muchos dirán que revives 3 días después, pero en realidad quiero descansar, ya que la desmotivación me está ganando a la hora de subir vídeos. Pero eso si, subiré memes aquí, ya que eso es fácil para mi, y me ahorro más tiempo. Lo otro, es que dejaré a Enchantirandoms en paz, ya que volví a cometer un error, y es enjoderlo, ya que no vale la pena tirarle hate a alguien, y es un acto que me arrepiento de hacer, porque eso me transforma en un troll, y no me gusta molestar los gustos de las personas, y además lo hice porque había tenido un mal día, y eso que trataba de controlarme, pero me ganó el enojo. Pido disculpas a los suscriptores de Enchantirandoms por haber insultado a su amigo. Y bueno gente eso fue todo, y nos vemos hasta que Raymanex locuendo deje de subir relleno XD, y bueno adiós.